Enrique Martínez también nos tiene información, Enrique, adelante. Gracias, Ana, muy buenos días, gusto en saludarte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ana, investiga la desaparición de Daniela Ramírez, es un adolescente de 18 años, de edad, Ana, que desapareció, y en mayo después de haber abordado un caliente, la de hace un momento que Daniela portó un mensaje a un amigo pidiendo ayuda, porque era llevada por otro, por otro, con una nota, la que habitualmente ocupaba esta chica. Por ello, pues la Procuraduría ya está investigando el caso, como la familia Ana, como la única comunicación de Daniela Ramírez, de San Andrés, en la zona de Tlalba, pues hoy la Procuraduría General de Justicia de la Vita Niña, Regina Rodoy, en un evento que tuvo con la jefa de gobierno Claudia Sheffield en el Zócalo capitalino, pues nos informó que el día de hoy habrá una presencia importante de elementos de la Procuraduría en esa zona del San Andrés, Tlalba, 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 Tlalba… Gracias.